Te vas a quedar con las ganas Nadie, nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar Por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Dónde tú estabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que es llanto lo que brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono